Bienvenidos a Bodea Familia Schroeder, mi nombre es Noelia, yo voy a hacer su guía en este tour virtual. Estamos ubicados en el Valle San Patricio del Chañar, a 53 kilómetros de la ciudad de Neuquén. En el 2001 plantamos nuestros viñedos, tenemos 140 hectáreas de producción, con 5 variedades tintas, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Pinot Noir, y 3 blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Torrontés. Producimos 1.500.000 litros de vino por año. Ahora los invito a conocer nuestra bodega, que se inauguró en el 2004, y vamos a pasar por los 5 niveles de producción. La bodega está construida al pie de la barda, al pie de la meseta. Lo que se hizo acá, teníamos la barda, se cortó en la mitad y se construyó en la bodega. Tenemos 22 metros de profundidad, para aprovechar al máximo la fuerza de gravedad y disminuir el uso de bombas en el proceso de elaboración del vino. Tenemos 5 niveles. El primer nivel es el nivel de selección y clasificación de racimos. El segundo, la prensa neumática. Tercer nivel, los tanques de fermentación. En el cuarto nivel, tenemos los tanques de conserva. Y el quinto nivel, la sala de barricas. Vamos a subir ahora hasta el primer nivel. Acá estamos en el primer nivel, el nivel de selección o clasificación de racimos. Trabajamos un cosecho manual para las niñas de alta gama, porque nos focalizamos en la calidad y mecánica para las líneas jóvenes, porque buscamos mayor rendimiento. En este playón van a ver a nuestra selectora óptica. La selectora óptica la utilizamos principalmente para las variedades tintas, porque justamente el vino tinto va a estar formado por el oyejo y las semillas. En el oyejo, en la piel, es donde vamos a encontrar el color del vino y las semillas nos va a dar el cuerpo, los taninos. Entonces tenemos que hacer mucho más detallitos en la selección. En el segundo nivel tenemos las prensas neumáticas, que se va a utilizar principalmente para las variedades blancas y las variedades tintas que van a ser de base espumante. La prensa tiene en sentido en una malla que se va a inflar como un globo y al inflarse va a estrujar, va a apretar las uvas contra las paredes y así va a separar el mosto, el jugo, del oyejo y las semillas, porque en este caso el oyejo y las semillas no se van a necesitar. Lo vamos a descartar. Y el jugo va a ser dirigido todo por cañerías a los tanques de fermentación de vino blanco. Acá estamos en el tercer nivel, en los tanques de fermentación. Tenemos tanques suspendidos, que son los que vamos a utilizar para fermentar vino tinto y tanques ya sobre una base, que son los que se utilizan para fermentar vino blanco. Todo el proceso de fermentación en la bodega se hace en acero inoxidable, salvo una línea particular de vinos, que es la línea Saurus Barrel Fermented, que hace su fermentación en roble. Y en este momento tenemos una capacidad de 110 tanques para fermentar vino. Acá estamos en la Sala Rosa de los Vientos. Este es el corazón de la bodega. En esta sala solemos hacer eventos, exposiciones de arte. Es una sala donde el turista puede interactuar con el entorno y con las barricas. Terminada la fermentación, el vino se va a ir a conserva. La conserva puede ser en acero inoxidable, en el cuarto nivel, o en las salas de barricas, donde estamos acá, nuestro quinto nivel. Acá trabajamos con barricas de roble francés y roble americano. Todas nuestras líneas de vino van a pasar por roble, pero va a depender el tiempo, la proporción y el uso de cada una de las barricas. Nuestra línea de alta gama, familia Schroeder, se va a conservar de 18 a 24 meses el 100% del vino en barricas de roble francés nuevas. Nuestra línea Sauruselef se va a conservar durante 12 meses el 60% del vino en barricas, puede ser francesas o americanas, de segundo uso. Y nuestra línea joven, la línea Saurus Estate, se va a conservar durante 6 meses solamente el 40% del vino. Nuestra línea Saurus Barrel Fermented, tiene la particularidad de que va a hacer todo su proceso de elaboración en roble. Y en este caso, se hace una fermentación corta, son 10 días en roble, y luego se va a conservar durante 10 meses más, en la misma barrica. Acá llegamos a La Champañera, nuestra fábrica de vinos espumantes. Nosotros elaboramos vino espumante utilizando un método italiano que se llama Charmat, en donde vamos a utilizar los tanques de acero inoxidable. Y tenemos una capacidad de 10 tanques en esta sala. Acá estamos en la cava de Saurus, la cava del dinosaurio. Acá entendemos el porté del nombre de nuestros vinos. Durante la construcción de la bodega, en el 2002, se encontraron restos fósiles. Lo que se encuentra acá fue un número, algunas vértebras. Esto pertenecía a un dinosaurio herbívoro de 75 millones de años, 100 metros de altura y 12 de largo, que se lo llamó Panamerican Saurus Shrederi, en honor a la familia. Lleva justamente el apellido de la familia, porque fue la primera especie de herbívoro allá aquí, en la Patagonia. Muchas gracias por acompañarnos en este tour virtual. Esperemos recibirlos pronto en nuestra bodega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!